¡Saca a los bueyes, compadre! Cuando ya pienses dejarme, déjame poco a poquito O si no vas a matarme, corazón, corazoncito Cuando ya pienses dejarme y nada que harás conmigo Me conformaré tan solo con ser tu mejor amigo ¡Listos! Si me abandonas, acuérdate tantito De quien te diera primero aquel besito Y me dijiste que nunca habías besado Y entonces piensas y me has de dejar ¡Un grito de mi hermoso Guatemala! ¡Échale, mijo! ¡Eh! Cuando ya pienses dejarme por otro nuevo cariño Mis ojos van a llorarte como si llorara un niño Cuando ya pienses dejarme y nada que harás conmigo Me conformaré tan solo con ser tu mejor amigo ¡Listos todos! Si me abandonas, acuérdate tantito Si me abandonas, acuérdate tantito Si me abandonas, acuérdate tantito Y me dijiste que nunca habías besado Y entonces piensas y me has de dejar ¡Un grito de mi hermoso Guatemala! Una vez más, todos juntitos, vamos, ¡ay! Y me dijiste que nunca habías besado Y entonces piensas y me has de dejar Corazón, corazoncito He visto entre los árboles tu pelo Que jugaba con el viento De pronto un sentimiento se apodera De mi mente y eres tú El sol se ha levantado por delante El mar te está mirando desde el sur Te miro y de repente el horizonte es tan distante Como tú Quiero escucharnos, vamos todos Te miro y de repente el horizonte es tan distante Como tú Ahora sí, todos juntitos, vamos ahí Corazón ¿Qué le has hecho a mi corazón? Corazón Luna llena Canción de amor La vida siempre ha sido así Tú por tu lado y yo por ti Corazón mágico El sol se ha levantado por delante Y el mar te está mirando desde el sur Te miro y de repente el horizonte es tan distante Como tú A ver mi hermoso Guatemala A ver mi hermoso Guatemala todos juntos Go La vida siempre ha levantado por delante La vida siempre ha sido así Corazón 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 Luna llena Canción de amor Corazón La vida siempre ha sido así Tú por tu lado y yo por ti Corazón mágico Corazón mágico La vida siempre ha sido así Tú por tu lado y yo por ti Corazón mágico Corazón mágico Buenas noches, bienvenidos Si estuvieron aquí a las 4 de la tarde Pues muchas gracias por regresar Gracias, nomás dígame Que canción quiere mi hijo ¿Cuál es? Bueno ahorita los atentemos a todos Yo quería escuchar a este cuate A ver si alguien va por ese papelito por favor Muy felices, muy contentos De estar aquí con ustedes Gracias nuevamente mi hermoso Guatemala Se luce, se viste de gala Con tantas cosas bonitas, tantas cosas hermosas Y gracias por incluirnos a nosotros Para mí es un honor, un placer siempre Atenderlos aquí con mi música Cantemos esto que dice 2, 3, 4 Disculpame Si te sité aquí Acéptame un café Y escúchame Y escúchame Disculpa amor Si con engaños fue Que te hice yo venir A que escucharas mi queja Estoy llorando por tu amor Estoy llorando No me interesan los demás Que están mirando Por orgullo y vanidad Que nos dejamos Pero en el fondo nuestro amor Está triunfando ¿Dónde están las mujeres esta noche? Disculpa amor Si con engaños fue Que te hice yo venir A que escucharas mi queja ¿Listos todos? Estoy llorando No me interesan los demás Que están mirando Fue por orgullo y vanidad Que nos dejamos Pero en el fondo nuestro amor Está triunfando Disculpa amor Si con engaños fue Que te hice yo venir A que escucharas mi queja Todos juntitos Estoy llorando No me interesan los demás Que están mirando Fue por orgullo y vanidad Que nos dejamos Pero en el fondo nuestro amor Está triunfando Está triunfando Otra vez Estoy llorando No me interesan los demás Que están mirando Fue por orgullo y vanidad Que nos dejamos Que nos dejamos Pero en el fondo nuestro amor Está triunfando Está triunfando Estoy llorando Por tu amor Estoy llorando Estoy llorando Para todos ustedes Y bueno Temprano vinimos Y cantamos una hermosa canción Y me la volvieron a pedir Y no me puedo ir Sin cantar este himno Esta canción Que ustedes adoptaron La hicieron muy suya Mi hermoso Guatemala Esta canción no es mía Y yo creo que Tampoco es de ustedes Es de sus familiares Porque yo creo que Todos tenemos familiares Levanten la mano Si tienen familiares En Estados Unidos O en cualquier otro país Que se encuentre Su familia Yo creo que Se les extraña mucho Tenemos muchas ganas ya De verles Y esta canción Lo amerita todo Esta canción habla Justamente De la tristeza Que uno pasa Al estar lejos Especialmente En esas temporadas Aunque ya pasaron Pero yo creo que No importa La temporada del año Siempre se les sigue Extrañando Cantemos esto que dice Triste Triste Navidad Por primera vez Me pasó triste Me pasó triste Navidad Porque ausente estoy De mis amigos Y de mi hogar Yo quisiera ver Del arbolito Su color Luces resplandor Que año con año Le daba yo Listos para cantar Todos Vamos Vamos, vamos. Y entre sonrisas de alegres niños, ¡ay, cómo extraño esta Navidad! ¡Ay, cómo extraño a mis padres y a mis hermanos, a mis cuates que tanta alegría han puesto en mi corazón! Aunque rodeado de toda esta hermosa gente que yo sé que me quiere, me siento tan solo, tan triste, tan triste en esta Navidad. ¡Cantemos todos, vamos ahí! Y entre sonrisas de alegres niños, ¡ay, cómo extraño esta Navidad! ¡Ding-tong, ding-tong, campanas tan! ¡Extraño cánticos, extraño cánticos de paz! ¡Una vez más, todos escondidos! ¡Ding-tong, ding-tong, campanas tan! Y entre sonrisas de alegres niños, ¡ay, cómo extraño esta Navidad! ¡Azá! 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 ¡Az olha! ¡Azá! ¡Azá! Me preguntaron a mí si soy feliz con ella! Respondí que peleamos, mas muero de amor por ella Hoy estamos juntitos y mañana ni nos vemos Es un amor tan extraño que vamos llevando entre golpes y besos A veces discutimos y hablamos de más Si me manda muy lejos yo salgo de casa, mas me vuelve a llamar Entre golpes y besos de odio y deseo, pasión y ternura Dos personas que se aman estando en la cama hacen mi locura Y así voy viviendo, sufriendo y queriendo este amor en permiso Mas si me falta ella, mi mundo sin ella no tiene sentido Me preguntaron a mi, si estoy feliz con ella Respondí que peleamos, mas muero de amor por ella Hoy estamos juntitos y mañana ni nos vemos Es un amor tan extraño que vamos llevando entre golpes y besos A veces discutimos y hablamos de más Si me manda muy lejos yo salgo de casa, mas me vuelve a llamar Entre golpes y besos de odio y deseo, pasión y ternura Dos personas que se aman, dos personas que se aman estando en la cama hacen mi locura Y así voy viviendo, sufriendo y queriendo este amor en permiso Y así voy viviendo, sufriendo y queriendo este amor en permiso Mas si me falta ella, mi mundo sin ella, mi mundo sin ella no tiene sentido Golpes y besos para todos ustedes, claro que si Este siguiente tema amerita, porque ya está haciendo un poquito de frío aquí arriba El frío de ausencia One, two, three, four La vi por última vez Aquella tarde Cuando mi alegría Poco a poco se alejaba Y mi pobre corazón Melancólico y cobarde Al contemplar tu rostro Callaba Siento frío Y es el frío de la ausencia Siento miedo Miedo del olvido Que penetraba en mi cuerpo su presencia Sentirme fecha confundidos Adiós le dije estrechándole en mis brazos Adiós Adiós Que penetraba en mi cuerpo su presencia Y sentirme fecha confundidos Adiós le dije estrechándole en mis brazos Adiós Adiós Dejando mi corazón Dejando mi corazón En tu regazo Para que lo guardes Como un cariño incierto En el cofre encefálico Viviendo tu recuerdo Mientras regreso Mientras regreso Mientras regreso No, no Espero no haya muerto Siento frío Y es el frío de la ausencia Siento miedo Miedo del olvido Pero llévame a diario Adiós 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 En otra cama Y te has pintado la sonrisa de carmín Y te has colgado el bolso que te regaló Y aquel vestido que nunca estrenaste Lo estrenas hoy Y vamos a la calle Buscando amor Me llamas Para decirme que te engañan Que ya de nuestro amor No, no queda nada Que se buscó otro unido Que abandonó tu casa Que te faltan caricias por las mañanas Me dices que el amor Igual que llega a pasar Y el tuyo se marchó Por la ventana Y que encontró lugar En otra cama Y te has pintado la sonrisa de carmín Y te has colgado el bolso que te regaló Y aquel vestido que nunca estrenaste Lo estrenas hoy Y sales a la calle Y sales a la calle Y sales a la calle Y merece todas las mañanas Que hermoso público tenemos esta noche, gracias Del señor Marco Antonio Solís cantemos esto que dice Necesito, necesito una compañera Necesito una compañera que me ame, que en verdad me quiera Que no tenga maldad, que en su alma tenga humanidad Que me sepa querer sin temor a perder Yo necesito una compañera que me ame, que en verdad me quiera Que me ayude a vivir y que nunca, nunca sepa mentir Que conozca el dolor, que valore el amor ¿Listos todos? Porque ya he sufrido tanto, tanto Y hoy no puedo detener mi llanto Y hoy no puedo callar mi soledad A ver mi hermoso Guatemala, ustedes solitos La felicidad ¿Dónde está? Yo la quiero encontrar Porque ya he sufrido tanto, tanto Y hoy no puedo detener mi llanto Y hoy no puedo callar mi soledad Una vez más todos juntitos Vamos a ir La felicidad ¿Dónde está? Yo la quiero encontrar ¿Dónde están las mujeres esta noche? Yo necesito una compañera Que me ame, que en verdad me quiera Que me ayude a vivir Y que nunca, nunca sepa mentir Que conozca el dolor Que valore el amor Todos Porque ya he sufrido tanto, tanto Y hoy no puedo detener mi llanto Y hoy no puedo callar mi soledad Conerme más a gente Todos juntitos Vamos a ir La felicidad ¿Dónde está? Yo la quiero encontrar Porque ya he sufrido tanto, tanto Y hoy no puedo detener mi llanto Y hoy no puedo callar mi soledad Una vez más todos juntitos La felicidad ¿Dónde está? Yo la quiero encontrar Necesito una compañera A ver Quiero hacerle una prueba A este hermoso país de Guatemala Yo estoy celebrando 33 años ya de carrera Y estoy muy bendecido de todo corazón De que después de 33 años Toda esta hermosa gente se pueda juntar En este rinconcito hermoso De mi hermoso Guatemala Para venir a cantar todas mis canciones Y yo quiero ver A ver si se la aprendieron La canción Que es la punta de la carta de referencia La carta de referencia de los fugitivos A ver si podemos cantar todos juntitos Todos, todos Cantemos esto que dice así El mundo fue El mundo fue solo de los dos Y para los dos Su hogar Unas nubes tendidas al sol En sus miradas amor En su respuesta sí Y para su dolor Un solo fin Él se fue Los cabellos pintados de gris Ella dejó de cuidar Las flores del jardín Y le decía Tenemos que vivir A ver mi hermoso Guatemala ¿Listos? Y los Y ella gritó No señor Ya lo ven Estuve loca Pero fue por amor Un aplauso para ustedes Que hermoso cantan aquí Wow Un aplauso para ustedes Que hermoso la verdad Ya pasaron la prueba Que lindo Ahora yo les voy a poner Una estrellita A ustedes en la Plaza de la Fama Allá en México Saludos a la Directora y maestras De la escuela De la De Patashag Este especialmente A señor Blanqui Josefa Y Rosenda Y sus niñas Claro que sí Con muchísimo cariño Un aplauso a todas las maestras Cómo no Si el amor de mi vida Es maestra también Qué bonito Ah Tenemos más Uy Este es doctor Porque no No Sí A ver ¿Quién de ustedes tiene buena? A ver Leanme esto Porque la verdad No está muy chiquitito Tampoco verdad Ahí lo puedes leer Pero vengase para acá ¿Qué dice ahí? Pues deja checar Tampoco a la prisa ¿No? No tampoco Hola buenas noches Jaime de Espinosa Dice que Por favor Me complace De complacerme Con una música De mi Pequeña Amo Dice Pequeño amor Pues aquí dice amo Sí Sí Tampoco verdad Bueno Con eso estamos bien Gracias 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 Sí Pequeño amor Se la saben Sí se la saben Pequeño amor No Cuando me visto de negro ¿Cuál es pues? Bueno Ahí les va la que yo Les quiero cantar El señor José Luis Perales El mismo compositor De la loca Esto es ¿Y cómo? ¿Y cómo es él? Un Dos Tres Cuatro Mirándote a los ojos Juraría Que tienes algo nuevo Que contarme Empieza ya mujer No tengas miedo Quizá para mañana Sea tarde Quizá para mañana Sea tarde ¿Listos todos? Pregúntale Porque ha robado Un trozo de mi vida Es un ladrón Que me ha robado Todo Arréglate mujer Se te hace tarde Y llévate el paraguas Por si llueve Él te estará esperando Para amarte Y yo estaré celoso De perderte Y abrígate Te sienta bien Ese vestido gris Sonríete Que no sospeche Que has llorado Y déjame Y déjame Que vaya preparando Mi equipaje Perdóname Si te hago otra pregunta ¿Y cómo es él? ¿Y en qué lugar Se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale Pregúntale ¿Por qué ha robado Un trozo de mi vida Es un ladrón Que me ha robado todo ¿Listos? ¿Listos? Y Pregúntale ¿Por qué ha robado Un trozo de mi vida Es un ladrón Que me ha robado Un aplauso para mi hermoso Guatemala Que sí sabe cantar aquí Qué chulada Qué bonito Vamos a ponernos a bailar muchachos Y vamos a ilusionarnos un poquito Por favor ¿A usted es de Veracruz? ¿O hay un Veracruz aquí? ¿Hay un Veracruz en mi hermoso Guatemala? Sí Pues arriba Veracruz Claro que sí Muchas gracias ¿Estamos bien? Vamos a ilusionarnos un poquito Con esta hermosa canción Dedicada para Todas esas mujeres Que nos hacen sufrir Y que nos hacen llorar Sí No digan que no Porque sí A ver Levante la mano A algún amigo Que no haya llorado Que no haya sufrido Por una mujer No Rogelio Tú no eres de aquí Tú No sé de qué planeta Llegaste Pero No Yo te he visto llorar Pero porque se te acabó La cerveza O la La caguama Sí No, sí Todos hemos llorado ¿Verdad que sí? ¿Cómo no? Bueno No encuentro la salida Me estoy volviendo loco Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Tú eres la culpable De todas mis tristezas Me está matando esta soledad Hoy que ya dejas solo Me hundo en mi agonía ¿Por qué te vas? No, no ¿Por qué te vas? Me da melancolía Saber que me quisiste Y ahora lo echas Todo a volar Todo a volar Ilusiones Ilusiones que me has dejado En el corazón Ilusiones Quizás no tengo Lo que tú quieres Qué decepción Ilusiones Mi primavera Se hace un invierno Sin tu calor Ya Mujeres ¿Cómo nos dejan ilusiones? ¿Quién las entiende? Primero nos quieren Y luego nos olvidan Hoy que me dejas solo Me hundo en mi agonía ¿Por qué te vas? No, no ¿Por qué te vas? Me da melancolía Saber que me quisiste Y ahora lo echas Todo a volar Todo a volar Ilusiones 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 Que me has dejado Que me has dejado En el corazón Ilusiones Quizás no tengo Lo que tú quieres Que decepción Ilusiones Mi primavera Se hace un invierno Sin tu calor Mi primavera Se hace un invierno Sin tu calor Ilusiones Ilusiones Contemplando Contemplando tu tierna mirada A través del cristal Me doy cuenta Que hay entre tú y yo Algo muy especial Que las noches enteras en vela Solíamos pasar Por teléfono Hablabas conmigo En lugar de estudiar Que te encanta mi voz A mí me gusta tu modo de reír Que tu romántico soy A mí me gusta tu modo de vestir Que me vista de negro Dices te gusto más Y a mí con tu mini falda Me haces temblar Que mi mirada Te vuelve loca A mí me encanta Tu modo de besar Que te abraza Que te diga Que te quiero Me vuelves loco Con tu sexy caminar Cuando me visto de negro Dices te gusto más Y a mí con tu mini falda Me haces temblar Cuando me visto de negro Te gusto más Y a mí con tu mini falda Me haces vibrar Cuando me visto de negro ¿Qué pasó amigo? Dígame Ahí viene Ahí viene Ahí viene Se lo prometo que sí Les traemos todas esas canciones Todos esos temas No nos vamos a ir sin cantárselas Pero ahorita vamos a ponernos a bailar Con algo que dice One, two, three, four 1992 Y 1993 En dos discos diferentes Uno titulado Ilusiones El otro titulado Te conquistaré Y después Hay espinos a los subjetivos Para todos ustedes Esto es La veleta La veleta Es tu corazón Por tu decisión Como una veleta loca No sabe querer Me va a enloquecer Rompe todo lo que toca No tiene piedad No entrega el amor Late para hacer sufrir Pero si una vez Se llega a enamorar Ya no te podrás Reír No Corazón 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 Cuando el amor Te aprieta Corazón Cuando llegue el amor Ya no gira la veleta Corazón 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 Cuando el amor Te aprieta Corazón Cuando llegue el amor Ya no gira la veleta Es tu corazón Por tu decisión Como una veleta loca No sabe querer Me va a enloquecer Rompe todo lo que toca No tiene piedad No entrega el amor Late para hacer sufrir Pero si una vez Se llega a enamorar Se llega a enamorar Ya no te podrás Reír No, no Corazón 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 Cuando el amor Te aprieta Corazón Cuando llegue el amor Ya no gira el amor Ya no gira la veleta En los teclados En los teclados tenemos Desde San Antonio, Texas Para el mundo entero Al maestro Aarón Aarón Salinas Corazón Échale, mijo Gira sin cesar Le gusta jugar Es una peleta loca Sabe enamorar Sabe enamorar Y se hace desear Rompe todo lo que toca Corazón 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 Cuando el amor Te aprieta Corazón Cuando llegue el amor Ya no gira la veleta Corazón 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 Cuando el amor Te aprieta Corazón Cuando llegue el amor Ya no gira la veleta Corazón 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 El diablo se metió en mi cuerpo Solo un ángel como tú No puedes sacar Me llama siempre por las noches Y se desespera Por irte a buscar El diablo se metió en mi cuerpo Desde aquel verano Que te vio bailar Ya no me dejo tranquilo Porque solo piensa Que te quiero amar Ya Diablo, diablo, diablo No me trates así Diablo, diablo, diablo No te rías de mí Y ya no me cree Que estás dentro de mí Y que tú me obligas A que yo sea así Mi diablo tiene un ritmo loco Que no puedo resistir Me acelera como una moto Y no me deja dormir El diablo me propone cosas Que son difíciles de rechazar Me quiere meter en tu cuarto Y por la ventana La llave tirar El diablo me habla en el oído Una y otra vez Me vuelve a insistir Me quiere meter en tu cama Para que en las noches No puedas dormir Diablo, diablo, diablo Diablo, diablo, diablo No me trates así Diablo, diablo, diablo No te rías de mí Y ya no me cree Que estás dentro de mí Y que tú me obligas A que yo sea así Mi diablo tiene un ritmo loco Que no puedo resistir Me acelera como una moto Y ya no me ha dejado Y ya no me ha dejado en mí Diablo, diablo, diablo No me trates así Diablo, diablo, diablo No te rías de mí Y ya no me cree Que estás dentro de mí Y que tú me obligas A que yo sea así Diablo, diablo, diablo No me trates así Diablo, diablo, diablo No te rías de mí Y ya no me cree Que estás dentro de mí Y que tú me obligas a que yo sea así Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Solo tú me haces feliz con tu amor Es que te amo Mi vida Cuando sientes el amor lo siento yo Es que te amo Mi vida Solo tú me haces feliz con tu amor Todos Jairo Espinosa y los fugitivos Que romántico este país hermoso Wow ¿Cuál es? La novia La otra ¿Sabes que yo quiero? Levanten la mano si fue la novia Si fue la otra La otra Bueno Yo complazco Claro que sí ¿Listos? ¿Listos? Todos los que levantaron la mano me tienen que ayudar a cantarla No sufras por ser No sufras por ser A ver por ser que Por ser la otra La otra Yo sé que lloras por él No llores No llores No llores Que su alma te ha sido fiel Que se escuche ese grito Guatemala Él es mi amigo del alma Y sé que su corazón Es tuyo Te pertenece No sufras Pues no hay razón Todos juntos Vamos ahí La otra La que sufre La que espera La que nunca es la primera La otra La del llanto La que ve Como se van sus primaveras La otra Sin embargo es quien recibe El amor más verdadero Y la otra Compañera y buena amiga El cariño Más sincero La otra La otra La otra Ahí tiene la otra Para todos ustedes Claro que sí Y bueno yo quiero hacerles una pregunta Pero A ver tú hoy que notaste Mijo Cuéntame Aquí hay puras mujeres bonitas ¿Escucharon? Aquí hay que? Puras mujeres bonitas Puras mujeres bonitas En mi hermoso Guatemala Qué chulada Y eso merita que les pregunte esto ¿Dónde están las manidosas esta noche? Saca los bueyes compadre Échale mijo Cuánta tristeza traigo En mi corazón Y es por ese amor Que no quiso nada Cuántas ganas me dan Por derramar El llanto de dolor Pero Me aguanto Todos juntitos vamos ahí Bani Te traigo siempre mi pensamiento Pero en el tuyo Pero en el tuyo no existo Yo Baridosa Todos te llaman Pequeña flor Tú me has herido Mis sentimientos Has derrotado a mi Corazón Hoy no más Que se escuche ese grito Échale mijo Cuántas ganas me dan Por derramar El llanto de dolor Pero Me aguanto A ver guatemala a todos Bani Te traigo siempre mi pensamiento Pero en el tuyo Baridosa Todos te llaman Pequeña flor Tú me has herido Mis sentimientos Has derrotado a mi Corazón Música Comienza el día, pasó la noche Yo estoy tan solo, otra vez en nuestra cama Amor herido, corazón cansado Porque está con otro en este momento La mujer que amo Busco sus caricias, sus besos de placer Cuantos más recuerdos, más mis recelos Sin saber qué hacer ¿Listos? ¿Quién soy yo sin ti? ¿Quién llora por ella sin ti? ¿Quién llora por ella sin ti? No, yo ¿Quién muere de amor por ella? Soy yo ¿Quién sueña con ella? Ella he sido yo ¿Quién sufre por ella? Ella sí, no yo Pero a quien amaré Ya no soy yo Busco sus caricias, sus besos de placer ¿Cuántos más recuerdos, más mis recelos sin saber qué hacer todo? ¿Quién sueña con ella? 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 Si no yo Pero a quien ama a ella no soy yo ¿Quién soy yo sin ella? ¡Qué bonito! Dígame, no se vaya a subir, nomás dígame ¿Qué canción quiere? Es que yo no me voy a bajar ahí, o sea, nomás dígame, lo escucho La novia, ¿sí? O sea, que andan bien enamorados esta noche No los escucho Miren, en un billete de a cien me lo escriben y luego me lo mandan No, no se crean, no se crean Ok, la novia por aquí, por este lado fue ¿Cuál? No lo escuché La novia